Buenas amigos Hoy vamos a hacer un vídeo de cómo se pone a la paloma a trabajar o sea, a robar Bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir a la paloma porque las palomas todas no valen Bueno, cuando digo la paloma me refiero a la hembra Vamos a poner a trabajar a una hembra Bueno La paloma para ponerla a trabajar o sea, para que valga para ladronas tiene que tener tres cualidades que son necesarias Una es que sepa volar que sepa volar, me refiero a que huele 15 o 20 kilómetros y bueno, y esté todavía con ganas de volar más Eso Lo segundo es que tiene que ser una paloma ardiente o sea, una paloma caliente que sea viva o una paloma que que no sea sumisa a los machos que las hay, eh que las hay unas son muy sumisas y hay otras que son esas que cuando son pichonas siempre queda la duda si es macho o es hembra pues esa esa es la buena esa es la segunda cualidad que tiene que tener la tercera es que tiene que ser buena madre o sea si vamos eso se sabe porque la la vamos a elegir cuando es pequeña cuando es pichona pero claro ya por los padres y por la madre y la abuela pues ya sabemos si son buenas de cría o malas el caso es que es necesario que sea buena madre porque si no es buena madre pues no vale no vale para para robar paloma bueno ya tenemos la paloma elegida entonces ahora es cuando tenemos que prepararla porque eso de que lo llevan la sangre eso es tonterías y chorraditas eso es como los toreros que dicen que lo llevan la sangre también tonterías lo que lleva es la necesidad de dinero pues lo mismo es esto esto lo que lleva es la necesidad de macho no la necesidad de de robarla además hay que saber hay que prepararla para que sepa como tienen que hacer y en fin bueno a ver lo primero es que tenemos que tener una amistad con ella la paloma tenemos que vamos tiene que confiar nosotros de tal forma que que vayamos a anidar que enredemos que no se asuste y que no sea esquiva para eso pues tiene que tener una amistad con nosotros y luego su mundo el mundo de las palomas no es solo el cajón el mundo de la paloma es el palomar el tejado de su casa con el corral con la terraza con lo que todo el espacio vamos que la paloma si ve al dueño en un patio pequeño allí abajo sabe que eso pertenece a su casa porque está su dueño allí y ella pues baja aparte de que el dueño la tiene que enseñar así de que de que baje al corral que sepa que esa es su casa también para así la paloma cuando cuando no tiene nada que hacer cuando el macho está en los huevos y ella está libre pues en vez de andar por encima del tejado que siempre corre un peligro pues bajar corral porque sabe que ese es su en donde anda su dueño es un espacio que que sabe ella que está segura entonces ella tiene que sentir que su mundo es ese su corral su casa su paloma entero todo no solamente el el cajón entonces ya que tenemos también eso claro ahora es vamos a acostumbrarla vamos a acostumbrarla al cambio de macho porque normalmente pues las palomas están son sumisas se emparejan de por vida por lo menos cuando estaban en libertad entonces bueno pues nosotros la vamos a emparejar la vamos a desemparejar la volvemos a emparejar así sucesivamente o sea lo que tenemos que hacer es ya de pichona a primera emparejarla con un macho un macho de los nuestros y cuando tenga huevos que tenga ya los huevos de diez o doce días le quitamos los huevos y el macho dejamos unos días que se reponga del mar de amores y le soltamos otro macho en el tejado un macho pues que tenemos que tener machos escondidos tenemos que tener encajonados por ahí algunos machos porque si tenemos palomas ladronas pues tenemos que tener machos encajonados o sea de recambio para echarle a nuestras palomas y en fin le echamos otro macho y la dejamos que huelen como el macho ya conoce la casa porque es nuestro lo que pasa es que lo tenemos encajonado y cuando lo vamos a soltar pues enterramos a las palomas o sea es simplemente para que no se conozcan están en otro lado de la casa y ya está entonces les dejamos que sean libres por ahí que hagan su nido se pongan sus huevos cuando tengan los pichones ya que empiecen a estar emplumados que ya no se echan en el nido de día porque ya no necesitan que esté uno ahí pues entonces se le quita el macho se queda ella viuda con los pichones se le deja una semanita con los pichones y cuando veamos que ya empieza a tontear o a fijarse en los machos otra vez pues le echamos otro macho le echamos otro macho distinto distinto quiero decir que no sea ninguno de los dos anteriores otro eso blanco negro azul da igual quiero decir bueno otro macho y ya está se le echa otro macho y listo y y lo mismo se deja que que se enamoren y y otra vez la misma historia se deja que que hagan pichones y cuando tengan los pichones 10 o 12 días pues se le quita otra vez el macho se quita el macho y se queda otra vez viuda porque este método se llama así método viudedé porque vamos yo cuando era crío que era cuando practicaba esta modalidad que tenía palomas de chaval y bueno y hacía así o sea yo siempre he tenido bueno cuando era chaval tenía hembras robando machos tuve algunos pero casi siempre eran hembras y las tenía criando y y robando pues cuando la quedaba viuda y y ya bueno el tercer macho por ahí pues ya no se le echa más macho y claro tiene que quieren macho tiene que ir a buscarlo fuera de casa los de casa se acabaron le echamos tres y ya no no le echamos más no tenemos que tener macho sobrante en el palomán ni nada y si están sobrantes los tenemos encajonados para que ellas no lo vean entonces va afuera a buscar macho cuando traiga uno pues se lo dejamos un día lo encajonamos en un cajón que sea no pequeñito como estos que salen ahí no más un poquito más grande lo empaje lo dejamos que se emparece se lo dejamos un día o dos con los pichones incluidos pero no en el mismo cajón sino aparte y luego si no se lo quitamos y que salga por otro y yo siempre le he quitado dos cuando me traía dos ya o le echaba uno de los que había traído ella o simplemente le echaba uno mío para que criara otra vez y tuviera otra vez pichones había gente que que quitaba más pichones más palomos que le quitaba así hasta que los pichones empezaban a volar bueno a ver me llaman por teléfono bueno que esta gente me ha llamado y bueno he perdido el hilo no sé por dónde iba bueno el caso es que el tercer macho tiene que ir a poner porque ya no se le echa más y ya está y el método este se llama viudedad o sea viudedad se le queda viuda la hembra la paloma y va por machos y ya está pero después de echarle tres para que ella se acostumbre al cambio y sepa que que bueno su paloma es este y que ella tiene ahí siempre su cajón aunque no tenga macho que siempre le aparece uno se acostumbra a eso y ya está bueno lo que decía era pues eso que había gente que le sacaba tres machos o sea robaba pues un macho se lo quitaba el otro pues hasta que los pichones ya empezaban a picotear solo entonces ya como se le acababa el aliciente de que la hembra por culpa de los pichones no se va pues era es eso consiste en eso en que la hembra como tiene pichones pues los pichones le tiran de ella por eso es cuestión de que tiene que ser buena madre o sea una de las características que tiene que tener o cualidades es esa que tiene que ser buena madre para que los pichones tiren más que la necesidad de vamos de irse con un macho por ahí pero bueno por eso digo yo que aparte de eso pues la hembra tiene que que sentirse a gusto en su palomar porque si se siente a gusto en su palomar no tiene por qué irse tampoco o sea aunque no te hubiera aunque los pichones ya estuvieran grandes por eso pero bueno una cosa y la otra y es lo suyo o sea nada más y bueno naturalmente como hay que tener una alimentación especial y vamos sobrante para ella para que no tenga problema en criar los pichones ella sola y que encima pues tenga ganas de ir a buscar macho y si en un momento dado se le tiene que ayudar a criar los pichones se le ayuda por eso que no que le pega bueno venga esta es un no sé si será una hembrita un un macho es muy pequeñito es todavía y esa es la la hembra la hembra que anda haciendo las carantoñas aquí a este pequeñazo bueno venga ala agur venga adiós